8 de la mañana, los apoyos están listos y a punto de partir con rumbo a las zonas que fueron afectadas por el huracán Carl. 20 toneladas de ayuda desde Veracruz se dirigen hacia la cuenca baja. Despensas, agua, ropa para adulto, ropa para bebé, juguetes y cobertores son llevadas por el grupo de mano en mano Veracruz. Desde que inició la contingencia, este grupo de civiles se organizaron para ir al rescate de personas en diferentes zonas inundadas como Puente Moreno, Arboleda San Ramón, San Miguel, entre muchas otras. Juntos en sus lanchas salvaron vidas y vigilaron las zonas. Pero el apoyo no acabó ahí. El grupo se reunió y decidieron organizarse para brindar apoyo a los damnificados, otorgar alimentos, ropa y ser partícipes de la reconstrucción. Así la ruta de hoy fue rumbo a la zona que rodea al Papaluapan. Se llegó a pueblos como Tatitlán, Chacartianguis, Paraíso Novillero y sobre todo a los grupos de personas que hoy viven en plena carretera que va desde Chacartianguis a Tlacohalpan. Cabe mencionar la asociación de mano en mano se formó desde el 18 de septiembre y tomó la decisión de llevar ayuda a las zonas a las que no se ha brindado el apoyo y entregarla de propia mano. Una agrupación que no pertenece a ningún partido político y sin fines de lucro. Han apoyado a comunidades como la Pepegua, Pancho Viejo, La Martucha, El Porvenir, entre otras. Los 450 integrantes de mano en mano han dedicado su tiempo y recursos, además de realizar gestión directa de los apoyos, utilizando las redes sociales como el Facebook y han logrado ubicar centros de acopio en distintos puntos del país, Puebla, Guadalajara, Cuernavaca, Tlaxcala y el Distrito Federal. Hasta el día de hoy han entregado 20 mil despensas, 35 mil litros de agua y han recibido 200 toneladas de ayuda. Y no pararán para seguir llevando apoyo a comunidades a donde no han llegado y tanto lo necesitan. Por ello esperamos tu ayuda. Envíala al centro de acopio ubicada en la marina cercana a la Isla del Amor o entra en contacto al Facebook de mano en mano Veracruz AC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!